Va a moverse lo que quiera, siempre y cuando tenga un pie por lo menos en la línea ¡Vamos Chino! ¡Vamos Chino! En serio el chip, toma mucha distancia Va exactamente a la línea de los 6.50 ¡Vamos! ¡Vamos! El hábito dice, venga, prepara, apunta, ¡fire! ¡Lol! ¡El Chino! ¡Dónde sonará él! ¡Añaraña! ¡Muerda! ¡Hace su cuarto gol!